Hola que tal amigos bienvenidos a su canal El Charro en vivo yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que tiene asustadísimo y temblando de miedo a los del partido revolucionario institucional que están más torcidos que un cheto y tienen los días contados por toda la información que está saliendo a la luz que nos demuestran las corruptelas que realizaron en sexenios anteriores. Apenas el día de ayer les platicábamos que la Fiscalía General de la Ciudad de México había girado una orden de aprehensión en contra de uno de los líderes de este partido que tenía una red de prostitución a su servicio y también a la élite de este partido. Pues ahora se da a conocer que otra super machuchona también se encuentra siendo investigada por haber defraudado al fisco en nuestro país y nadie se imaginaba de quien es familiar. Y es que la hija del expresidente del PRI Malio Fabio Beltrones ocultó 10.4 millones de dólares en Andorra. Así como lo escuchan en este fraude que al final realizaron varios empresarios y políticos en nuestro país de llevarse su dinero a este paraíso fiscal de Andorra. Todo para al final cometer un delito en contra de todas y todos los mexicanos. Pues esto ya se filtró y obviamente la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto está tomando nota. Pero ¿qué es lo que está sucediendo con el PRI que prácticamente pues está a punto de la extinción? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí pasemos a la información. Y es que familia no cabe duda que el partido revolucionario institucional está más torcido que un cheto. Apenas el día de ayer les había platicado que un juez ordenó la detención de Cuauhtémoc Gutiérrez y Sandra Baca por la red de prostitución que existía dentro del partido revolucionario institucional en la Ciudad de México. Y aquí tenemos este video que es explicativo de todo lo que está sucediendo con el llamado príncipe de la basura. Que realmente indignó a todas y a todos los mexicanos y más en estos momentos donde la lucha feminista está pues al frente de la vida política, la vida pública. Y esto es un cachetadón también para este partido que se hacía llamar el partido más feminista de México. Veamos el video. El juez penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión contra el exlíder del PRI del entonces Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, la diputada priista Sandra Esther Baca Cortés y el exsecretario de Finanzas del partido Roberto Zamorano por los delitos de trata de personas y asociación delictuosa. La orden de aprehensión también incluye a las dos ex empleadas del PRI, Claudia Priscila Martínez y Adriana Rodríguez, las cuales fungían como reclutadoras de la red de prostitución que operaba en el PRI capitalino. Esto tras casi siete años de que el equipo de investigación de Carmen Aristegui en Noticias MBS reveló la existencia de dicha red. En ese momento Sandra Baca era secretaria particular de Gutiérrez de la Torre y junto con Claudia Priscila Martínez reclutaban a las jóvenes que pedían trabajo como decanes, secretarias o auxiliares administrativas, cuyo sueldo ascendía a 11 mil pesos mensuales, dinero que salía de la Secretaría de Finanzas a cargo de Roberto Zamorano. Al momento en que acudían a las oficinas, Claudia Martínez, Adriana Rodríguez y Sandra Baca eran las encargadas de advertir a las asistentes que estaban obligadas a realizar favores sexuales a Gutiérrez de la Torre, el cual se vio obligado a dejar el cargo luego del testimonio de víctimas y de una reportera anónima que se infiltró en las oficinas del partido. No familia, realmente que este caso fue un boom, como ya lo vimos, pues fue Carmen Aristegui quien lo dio a conocer, pero escuchemos, escuchemos estos audios que realmente debemos de analizar y darnos cuenta que era lo que el Partido Revolucionario Institucional representa y representa en estos momentos, lo más oscuro que representa la corrupción, la delincuencia a flor de piel y que este partido, a pesar que una y otra vez quiera vendernos una cara joven, no cambiará, porque la corrupción está en sus venas, en su sangre. Veamos, pues estos audios que se filtraron en ese momento, que nos dejaron pasmados. Las niñas se manejan como amplio criterio, amplio criterio quiere decir pues las niñas que están con él íntimamente. ¿Te asusta eso? Te manejas así. ¿Vas? Te platico, aquí sería únicamente con él, no es diario ni a cada rato, ni te lleva a un hotel y hace contigo lo que quiere, ni te lleva a tu casa, ni te habla por teléfono, nada. O sea, todo es dentro de horarios de trabajo, puede ser dentro de la oficina, es discreción absoluta, porque obviamente pues cuida su imagen, cuídala de ustedes y nada más. De hecho, lo que dice todo lo manejamos nosotras. Sandra, que es la coordinadora, está con ustedes todo el tiempo y si estoy yo, pues también yo, ¿no? Haz de cuenta que son varias niñas las que están con él, más las que van a entrar ahorita. Y constantemente estoy llevando niñas, entonces, este, me están atendiendo y todo, de repente él nos dice a nosotras, vas a matar, ¿no? Ya, tú, yo te paso, entras, ves, quedo cachondeo, luego, luego, ya sabes, te manejan dos tipos de relación, que es oral y vaginal. Oral es sin protección, vaginal es con protección, él ahí tiene todo. Terminando, tú dices, tú son 10 minutos, este, ¿y si no te mandas? Sí. Terminas, pasas a su baño, tiene un cuadro bucal, pasta dental, isobines, todo lo de higiene, ¿no? Te peinas, te arreglas, sales y él ya está en su escritorio. Entonces, ya es así como, dice, te ofrece algo, a él así, de un vaso con agua, un reflejo, ¿no? En septiembre de 2020, la fiscalía... Imagínense ustedes, familia, realmente qué descaro de este partido y que aún lo mantenían en sus filas. Y lo peor, que esta reclutadora, Sandra Vaca, es diputada por parte del PRI en la Ciudad de México. Para que ustedes nomás se den un ojo, se den un taco de ojo de qué es lo que está pasando con este partido. La UIF congeló las cuentas de este ex líder capitalino que, como vemos, se encuentra, pues, vinculado a varios delitos en ámbito sexual y que, obviamente, pues, tiene que dar muchísimas, muchas explicaciones, pero, sobre todo, pues, pasar años en prisión, pagar su condena y que, pues, esto sea un mensaje y también, pues, un referente para la fiscalía de que no se vuelva a repetir, de que se termine esta impunidad con la que esos personajes vivieron por muchísimo tiempo y hoy se enfrenten a la justicia. Como les decía, pues, el PRI no cambia y también hay otra machuchona que se encuentra vinculada a otros delitos y nadie se imaginaba, pues, quién y qué, y lo peor y lo que menos nos imaginábamos, pues, era de qué línea viene dentro del PRI. Recordemos qué es lo que está pasando con Andorra. Lavado azteca de 23 empresarios y políticos mexicanos en el paraíso fiscal de Andorra. López Obrador reabrió el fétido lavado azteca de hace seis años por 23 empresarios políticos y blanqueadores en Andorra, donde fue su eje central Juan Collado, abogado de dos expresidentes. En él participaron la Casa de Cambio Tiber, cuyo dueño, Carlos de Gemal, está preso en Nueva York, la fiduciaria Fidemont y una fantasmagórica empresa holandesa. Se ha calentado tanto el asunto del lavado azteca en el Principado de Andorra que ha valido un documental, La estafa de Andorra, que aduce a un enfrentamiento entre Cataluña y la capital del país Madrid. Desde el año pasado, la prensa madrileña dio vuelo a las cuentas de los 23 empresarios y su lavado azteca y se enfocó a 24 cuentas singulares de Juan Ramón Collado, notario abogado de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y de Enrique Peña Nieto. Lo que más llama la atención es el manejo descomunal de activos del banco clausurado, frente al PIB nominal del Principado de 2.600 millones de euros, lo que lo hacía atractivo para sus criminales actividades globales. Los desmanes de este banco de Andorra están cobrando una gran intensidad en México, donde 23 empresarios políticos blanqueadores les han sido expropiados en Andorra 2.000 millones de euros, casi el equivalente al PIB de la diarquía principesca. En 2015, este banco fue expuesto por la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos por su lavado de dinero, lo que llevó a que 500 depositantes se agruparan en la plataforma que tenemos en pantalla para ver qué pueden recuperar de sus haberes. Llama la atención que hayan cerrado dos bancos en el peculiar Principado, entre ellos la pestilente banca privada de Andorra, que hace ocho años tenía un crecimiento excelente del 17.6% y contaba con 3.347 millones de euros de activos de capital. Más de la mitad de las actividades del clausurado banco fueron realizadas con su subsidiaria española Banco Madrid. Imagínense, pues ahí están estos 23 empresarios mexicanos que como tenemos en pantalla, pues han brotado nombres de políticos vinculados a esta acción delituosa, entre ellos Raúl Salinas de Gortari, también Carlos Romero de Champs y también el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva. Pero acaba de salir otro nombre que nada ni nadie se lo esperaba y que lo tenemos en pantalla. La hija del expresidente del PRI, Mario Fabio Beltrones, quien ocultó 10.4 millones de dólares en Andorra. Esto lo reportó el país y aquí tenemos la nota. La senadora del Partido Revolucionario Institucional, Silvana Beltrones Sánchez, hija única del que fuera hasta el 2016, presidente de la formación tricolor y una de las figuras más influyentes de la política mexicana, Mario Fabio Beltrones, depositó en la banca privada de Andorra 10.4 millones de dólares entre 2009 y 2010, según una investigación del país. El ingreso se registró cuando Beltrones Sánchez tenía 26 años, no ocupaba ningún cargo público y su padre era el poderoso coordinador de los priistas en el Senado. La Fiscalía General de México investiga a Mario Fabio Beltrones, a su hija y a su esposa, Silvana Sánchez, por sus presuntas irregularidades relacionadas con cuentas ocultas de estas dos últimas en un banco de Andorra. Luis Alejandro, que tenemos en pantalla, abogado, editor y diputado federal suplente, en 2012 de Beltrones, también es objeto de las pesquisas del Ministerio Público. La senadora Beltrones, hoy de 28 años y representante priista por Sonora, estuvo vinculada a dos cuentas en la citada entidad de Andorra, un país blindado hasta el 2017 por el secreto bancario. Junto a ella, su madre abrió entre 2008 y 2009 otras dos cuentas, una a su nombre y otra con el máximo nivel de privacidad numerada, que no llegaron a tener movimientos. La progenitora de la parlamentaria declaró al Banco Privado de Andorra que su intención era depositar en esta institución financiera 2.8 millones de dólares de la supuesta venta de dos departamentos en Miami. El expresidente del PRI resta importancia a las pesquisas, sin embargo, pues son muchas ya las pruebas que se están mostrando en contra de este personaje. Y algo les voy a decir, ellos podrán decir lo que quieran, pero una persona que se lleva su dinero a un paraíso fiscal es por una razón y es querer eludir al fisco y querer, pues al final, violentar a todas y a todos los mexicanos. Pues ahora se da a conocer esta noticia y lo que se debe de buscar y de esperar por parte de la fiscalía, pues es que se investigue y también por la unidad de inteligencia financiera. Porque estoy seguro que esta no es la única, la única cuenta o la única información que va a salir de este personaje, sino que se darán a conocer muchas más. Como lo decíamos, pues ellos están diciendo que fue por la venta de varios inmuebles en Miami los que generaron esos ingresos y por lo tanto se llevaron ese dinero al país de Andorra. Cosa que pues no creemos y que al final, como ya lo habíamos comentado, la unidad de inteligencia financiera se tiene que hacer cargo de esta investigación. Pero al final, ¿tú qué opinas? Déjamelo aquí abajito en los comentarios. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si a ti te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita. Yo soy Pepe Ramírez, hasta la próxima.